Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbres Bienvenidos a este segmento de Viva Guatemala Hoy les doy la bienvenida a un lugar que está en plena feria patronal Este lugar es Los Amates y Zabal En donde también se encuentran las ruinas de Kirigua Pero que le parece si me acompaña a conocer la historia, la cultura y el desarrollo De este maravilloso municipio de Los Amates y Zabal Hoy viajemos al norte de este hermoso país centroamericano de Guatemala Viajaremos a una tierra cálida Donde en épocas normales se presenta una feria titular muy colorida Les hablo de Los Amates y Zabal Ubicado en este bello departamento norteño de Guatemala Que por cierto llega a tener el océano Atlántico como vecino Para toda nuestra gente de Los Ángeles, California Y el noticiero Lo Nuestro Que también se transmite para nuestros hermanos centroamericanos de El Salvador Acá viva Guatemala El 22 de noviembre de 1896 aquí en Los Amates y Zabal Se inauguró el tramo de Zacapa hacia Puerto Barrios Que en ese momento era una gran solución para los problemas que afrontaba Guatemala El trazo abierto contaba con 101 amigas Que era el total un poco más del puerto del Atlántico hacia la ciudad de Guatemala Este municipio posee mucha historia Pero esta se remonta hasta el año de 1916 Cuando un 30 de junio fue constituido como municipio Aunque la municipalidad entró en funcionamiento a partir del año de 1920 Su nombre original fue Cielito Lindo Ya que allí hubieron pobladores de San Agustín de Cazahuatlán Venían del Progreso y así bautizaron a esta región Sin embargo cambió de nombre La historia de Los Amates pues es muy variada Los Amates es la puerta al Caribe Denominan relicario la cultura maya Ya que aquí están las ruinas de Kiriguá También tenemos el precioso lago de Izabal Tenemos las fincas bananeras Y un municipio que es eminentemente ganadero La historia relata que el 30 de junio de 1916 Se fundó el municipio y precisamente este año Vamos a celebrar el centenario Cielito Lindo Con el nombre que se le conocía a esta hermosa región Sin embargo cuenta la historia Que habían dos amates en esta población Donde pasaban los lugareños Por lo cual poco a poco y conforme a los años El nombre del municipio fue tomando El nombre de esos dos árboles Los Amates Invitado pues a usted disfrutar de esta región Y disfrutar también de la Feria Patronal Que se encuentra ahora en pleno auge Sí, un saludo a todos Y una invitación cordial Para que nos se acerquen Y nos visiten en esta Feria Tenemos un nuevo campo de Feria Además en el Consejo decidimos Prohibir las bebidas alcohólicas Dentro del campo de la Feria Para que se convierta en una Feria familiar Y rescatar algunos valores Que ya se habían perdido Para hacerlo también sociocultural Y también dirigida especialmente a los niños En esta oportunidad vamos a tener el apoyo de la policía Y del ejército Para cuidar las salidas del municipio Para que la gente venga Y se sienta segura Que va a estar en una fiesta familiar Y darles gracias a todas las personas Que nos acompañan Porque están creyendo en la nueva administración Y en este inicio de la Feria Pero el principal atractivo turístico Del bello municipio de Los Amates Lo constituye el Parque Arqueológico Quirigua El cual posee una historia de verdad envidiable Una historia precolombina De nuestros antepasados los mayas Invitado a conocer nuestra Guatemala Invitado a conocer nuestra historia Pero sobre todo disfrutar De nuestra Guatemala Que posee tanta historia Y hay tantos lugares por ofrecer Los Amates y Zaval Y el bello Parque Arqueológico de Quirigua Lo están esperando Para que usted disfrute De un feliz fin de semana En esta población Otro dato curioso De Los Amates y Zaval Es que aquí se produce Uno de los mejores bananos de exportación Así que yo me despido de todos ustedes De este segmento de Viva Guatemala Desde este maravilloso municipio De Los Amates y Zaval Y por supuesto invitándolo A que participe en nuestras redes sociales Con el hashtag Los Amates y Zaval Así que que le parece Si continuamos con más Nuestras riquezas Leyendas Folclor Tradiciones Costumbres